Bueno, buenas tardes, acá en otro video que hago yo acá para mi amigo el pibe gamer sería como una segunda parte del primero que hice en relación al unboxing del Nikko Core Control surgieron varios interrogantes ahí de las personas que siguen a nuestro estimado las voy a responder a la brevedad primero, en relación a las cualidades, posee casi todas las cualidades de un Pro Controller la única cuestión es que no posee lector de amigo y segundo, la batería no dura lo mismo o sea, tiene una duración menor, pero es aceptable, es generoso en cuanto a rendimiento el Pro Controller, si no me equivoco, son 60 horas este, si no me equivoco, deben ser entre 20 y 20 horas también dependerá del uso nunca hice una prueba del rendimiento de la batería en su totalidad yo por lo general juego entrecortado, una hora y media por día y me ha durado porque aproximadamente en una semana y media me ha pedido que lo recargue nuevamente con el cable USB, micro USB perdón, que viene incorporado cuestión de las actualizaciones las actualizaciones básicamente no me pide porque al conectarlo al dock vía USB es reconocido como una conexión USB aleatoria no lo reconoce como un Joystick perdón, un Pro Controller yo a la fecha lo sigo usando ha habido actualizaciones y nunca tuve drama cuestión tercera cuestión Drift de acá de los análogos no he tenido problema este Joystick lo tengo desde enero he jugado juegos como Monster Hunter he jugado el Zelda actualmente estoy jugando el Bioshock y al Doom al Smash he jugado y no he tenido ningún problema de Drift eso dependerá de cada uno y el uso que le dé y qué tan fuerte le dé porque no es no todos jugamos de la misma manera algunos somos más precavidos y otros otros no lo serán es una pregunta media complicada de responder pero yo les puedo asegurar desde que lo tengo no he tenido drama unos bastones responden bien acá lo sumo la cruceta es un poco más dura o sea para la gente que utiliza los mismos para juegos de pelea básicamente por ejemplo un King of Fighters un Garou o Garou como quieran decirle que requiere la utilización de la cruceta para la realización de los combos lo van a notar al principio un poco duro rígido y bueno con el correr del tiempo se va ablandando eso no sea drama bueno después el resto es todo en orden a lo sumo el tema de los gatillos como ven los gatillos vamos a enfocarlo mejor son distintos a un Pro Controller bien desde que uno oprime un poco tiene un poco más de recorrido no es tan al instante como un Pro Controller pero bueno yo en los shooters tampoco he tenido drama por eso lo recomiendo ahora bueno voy a pasar a hacer una demostración con alguno de los juegos que tengo instalados perdón la cuestión filmación o como estoy grabando el video porque bueno carezco de los elementos apropiados para realizar un video como la gente un pequeño aporte lo que hago bueno vamos a ver que voy a poner vamos a poner si un Bioshock ahora vuelvo bueno vamos a jugar un poquito el Doom dije el Bioshock pero bueno tenía el cartucho de Doom pero voy a voy a mostrarle un poco capaz que la jugabilidad ya la vieron pero para que vean que el joystick reacciona bien todo esto lo estoy haciendo con el con el link muchachos no voy a andar falseando los del grupo los del grupo y el señor también nuestros cambiados cada vez nos ponemos solo a los mejores listo para regresar para los amigos amigos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.